No lo estoy tomando ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Aquí nos encontramos con el rey de reyes Hombre del Zika, la satánica Ya parece que vivimos aquí amigos No salimos de aquí Aquí estamos viniendo para que lo vean Al toro, como está al vivo En vivo y a todo color Recuerden que se presenta El próximo domingo 24 en el Corral de Piedra De mis chinelas Regresa nuevamente después de sus grandes jugadas En la Luz Texas Y en la rancherita de San Lucas Aquí les vinimos a grabar el torito Para que vean que está en íntegras condiciones Salvo la lesión que ya sabemos que tiene Pero miren aquí en el corralito No levanta la pata Aquí se ve en óptimas condiciones Al igual que el ranchito Como saben ya son lesiones Que ya no se van a poder nunca arreglar Este, gracias a Dios el toro Por su ley sigue y sigue Y está muy alegrito No está nada triste Como lo podemos observar Nada más que es tímido Para la cámara Como pueden ver también Recuerden que el torito también se presentará En la Luz Texas El próximo 25 de Diciembre Para todos los amigos norteños Que nos van a acompañar ese día Se viene una jugadona En esto ya estará haciendo la publicidad Ahí el amigo Ángel de la Amistad Ahí para que estén al pendiente Mis amigos Y aprovechando Aquí les recordamos un poquito Estos hermosos jalpas Que están aquí con el toro Ya se jugó uno de ellos En la loma bonita Que es de una jugadona Ahorita se los vamos a presentar también Les vamos también a acordar La invitación A nuestro aniversario de Jalipeo Premium Ahí el 1 de Diciembre Ahí para quien guste y pueda Ahí a los amigos A la gente de los alrededores Los esperamos Plaza de todos La Luz Texas Primer aniversario de Jalipeo Premium Ya nos llegaron Antes que les echan el comer Porque miren ya Están en puro comer y comer Y nos volvieron a ver amigos